Llevamos ya bastantes años en un número de habitantes bastante parecido, 286 mil y pico, aunque ha crecido un 0,16 con respecto al 2016. Danera, Donostian beraz change technology that's digital reparado, predicted de 2000 amazazpiko erroldaren datuak kontutan artuta, itsita, eta auzorik andien amara berriz aten jarraitzen duen, andia baurendik jarraian erdialdea dator geroaltza eta txikienak betibezu dize da. Higeldo eta subieta.